Lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo, no hacemos nosotros alianzas cuando se trata de defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma tu responsabilidad. Es que cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales, y esto no está para politiquería, con nadie. O sea, aquí lo que se aconseja respetuosamente es que pensemos en el pueblo. Una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI, que piensen en la historia de defensa de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, cuando en momentos estelares en nuestra historia se recuperó el petróleo, se recuperó la industria eléctrica, ¿qué tienen que ver con un partido que surgió para oponerse a la expropiación petrolera? Si ellos plantean que van a actuar acorde con los sentimientos de la mayoría de los mexicanos, les va a ir bien, ¿a quién le va mal en política?, al que nada más está pensando en beneficiarse en lo personal o en beneficiar a los de arriba. Cuando se piensa en salvar al pueblo, les va bien. La fórmula es no se puede avanzar haciendo una política en beneficio del pueblo si no se toman decisiones atrevidas en beneficio del mismo pueblo.